¡Hola Warriors! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Rafanoff. En esta ocasión y como cada semana estamos con el desafío y en esta ocasión nos toca contra el Vengador Oscuro. Y como vemos en la pantalla es un tanto diferente a la imagen que nos habían presentado de Shadow. Como podemos ver es una versión modificada de Charlie Nash. Pero he ido a la página oficial de Capcom y la imagen que ponen ahí es distinta a esta. La imagen que ponen en el sitio web oficial es la de Shadow, la que habían puesto en un principio. No sé, así que si es el mismo yo supongo que la versión que es en inglés lo pondrán como el Vengador Shadow. Bueno, traduciéndolo obviamente totalmente al inglés. Pero vamos a ver, el inicio, bueno todos esos son datos que bueno no nos interesan. Excepto esto de las partidas restantes que es sin límite. Y el costo de la participación es de 1000 Fight Money. Y ojo que aquí tenemos la nueva característica que han puesto desde la actualización en la que introdujeron a Falke. Que es que ahora agregan esta característica, este parámetro que es la dificultad. Entonces vemos que aquí nos muestran dificultad demasiado difícil amigos. Vence al rival por obtener la recompensa por completar. Recompensa por completar. Título, Vengador de la Oscuridad. Y además nos dan 10.000 de experiencia. 10.000 puntos de experiencia. Si hay más de una recompensa por completar, ganarás una de ellas. Eso quiere decir que por cada vez que derrotemos a este Vengador Oscuro. Que supongo que es Shadow. Nos van a dar estos 10.000 puntos de experiencia. Pero bueno, este ha sido un reto que hemos estado esperando desde hace mucho tiempo. Así que vamos a darle, vamos a hacer una especie de Mirror. Porque quería enfrentar a este Shadow. Shadow Nice. Que vendría a ser la versión de Shadow Luke. Contra la versión Illuminati. Que sería el Nice normal que tenemos en Street Fighter V. Así que vamos a darle, vamos a ver quién gana. Shadow Luke o Illuminati. Vamos a ver, va a estar muy interesante esto. La verdad es que quería practicar un poco, pero no he podido. Siempre digo esto, pero aquí está. Aquí está, vemos esta versión. Oh, cuidado, eh, cuidado. Oh, empezamos un poco fuerte. Ah, cuidado. Esa teletransporte podría estar confundiendo a muchos. Dios, no he podido hacer absolutamente nada en el primer intento, amigos. Pero voy a seguir un intentado con Nice. El reto de hoy va a ser ganar con Charlie Nice. Porque aparte de que es el jugador con el que, con el peleador con el que es más de jugar. Me interesaría mucho vencer, como les dije, a la versión de Shadow Luke con la versión Illuminati. Oye, es que ese, ese teletransporte está brutal. Dios, voy a tener que concentrarme al máximo. Ah, ojo, que nos iguala y nos supera. Mal, mal. Ah, rayos. Tenía el Critical Art. Estaba esperando el momento adecuado para aplicar el Critical Art, amigos. Pero nos ha ido super bien en comparación al primer intento. Tenía el Critical Art que quise hacerlo. Pero vemos que los movimientos de Shadow son bastante ágiles, bastante rápidos. Así que yo creo que ahora sí le ganamos. Ahora sí le ganamos, amigos. Es increíble la velocidad con la que se mueve. Y los movimientos. Y la velocidad entre golpes. O sea. Ah, Dios. Creo que me voy a arrepentir de no haber ganado en esa segunda oportunidad. Porque creo que de hecho hemos tenido suerte en esa segunda oportunidad. Ahora prácticamente no le hemos podido hacer nada. Pero vamos a seguir intentando, amigos. No se preocupen por el Fight Money. Que lo importante aquí es derrotar a este enemigo. Uh, jaja. Dios. Stun, stun. A ver, si es que tenemos la oportunidad. No, es que me va a ser perfecto. Vaya. Debo decir que Bison se ha esforzado con este experimento. Dios. Intenso, intenso. Ok. Voy a concentrarme en esta ocasión, ok. Vamos a ver. Ah, rayos. Estamos a punto. Estamos a punto. Hasta ahora la segunda oportunidad ha sido la en la que más le hemos bajado la vida. Y teníamos crítica al Arn. Me arrepiento de no haber utilizado tampoco ataques y X. Es que es muy difícil calcular movimientos. Son demasiado rápidos. All right. Vamos a ver. Vamos a ver. No está bajando mucho, eh. No baja mucho. O sea, baja algo normal. Algo aceptable. Para mi entendimiento. El problema es la velocidad de sus golpes. No sé cuánto Fight Money vamos perdiendo, amigos. Pero creo que ya vamos como 5 oportunidades. Serían como 5.000 o 6.000 Fight Money. Dios, es que es como que si pudiera hacer combo con casi cualquier golpe que tiene. O sea, te llega un ataque, no importa el ataque, te engancha el combo. Te engancha la secuencia de golpes. Y baja, baja bastante. Rayos, que es imposible engañarle. Tengo que concentrarme y más o menos jugar. Como si fuera con la inteligencia artificial. ¡Ah, rayos! Me arrepiento de hacer eso. ¡Vamos! ¡Sí! Por fin hemos derrotado a Shadow. Ojo que me ha costado menos que cuando jugamos contra Shinakuma. Incluso menos de lo que nos tomó para derrotar al fantasma de Shadow. Yo opino que este sí es Shadow, amigos. Porque como les digo, en la web oficial de Capcom ponen la imagen la que se supone que es de Shadow. Aunque aquí han cambiado la imagen. Vamos a ver. También quiero ver el nombre que lo ponen en la web oficial. Pero bueno, nos hemos tardado en esta oportunidad 48. 48 segundos. Y aquí tenemos nuestra recompensa que serían 10.000 puntos de experiencia. Vamos a ver si es que nos sube de nivel. Pues no nos subió. Porque pues nada, es un personaje que tenemos bastante leveleado. Pero vamos a intentar con otro personaje, ¿ok? Vamos a ver si es que podemos subir de nivel y así ganar un poquito de Fight Money. Aunque, obviamente... O sea, voy a intentarlo... Tres... Tres veces. Voy a intentar con Blanca a ver qué tal me va. Así que voy a regresar al menú de las batallas adicionales. Para elegir un nuevo personaje. Eligir a Falke, pero es que todavía no he hecho los trials. Entonces no tengo casi idea de cómo se juega con Falke. Aparte que... Vemos que ya... Ya me fue bastante mal en el... En el modo arcade. Porque en efecto no sabía... Los movimientos de Falke. Vamos a ver qué tal me va con Blanca. Ok, vamos a ir. Aquí vamos. Carlos Blanca versus... Carlos Shadow. Carlos Oscuro. Vamos a ver ahí qué tal nos va. Dios. Les prometo que me agaché. Les prometo que me agaché. O sea, me agaché... Pero cubriéndome. Pero no le ha importado a Shadow. Es todo un loquillo. No me ha dejado casi de hacer nada. Me ha ido casi igual que... Que me fue con... Con Charlie Najee en la primera oportunidad. Lo voy a intentar tres veces. Es que no logro ganarlo. Ganarle... Pues... Paso, paso. Porque no quiero perder tampoco tanto fight mode. No quiero bajar de los... De los 50 mil. Vamos. Ah, rayos. Estuvimos a punto de ganarle. Voy a intentar. Yo creo que sí le gano. Mientras no baje de los 50 mil fight mode. Y creo que está bien. Está bien intentarlo con Blanca. Vamos a ver si es que le subimos un poco de nivel. Aunque bueno, a 10 mil puntos de nivel. No sé si sea mucho la verdad. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Ah, rayos. Estuve a punto. Estuve a punto otra vez, amigos. El rol es todo. El rol es todo con Blanca. Yo creo que sí le gano. Sí le ganamos. Maldición. Presiona mucho. Presiona mucho. Ok, ok. Vamos a ver si es que nos concentramos un poquito más para ver si es que le ganamos en esta ocasión. Maldición. Prado. Llega. 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 La técnica son los golpes débiles, muchachos. Llega. Vamos, por fin. Por fin ganamos con Carlos Blanca. Dios, otra vez. Me hubiese gustado elegir el traje de Blanca Chan, pero siempre me olvida, amigo. Siempre me olvida que tenemos ese traje. Pero hemos ganado. Vamos a ver si es que subió de nivel, a ver si es que nos devuelven un poquito de fight money. Pero bueno, lo que nos llevamos lo gratificante es esa experiencia de enfrentar a Shadow. Nos han dado 10.000 de experiencia para Blanca. Y nos dan 1.000 puntos, 1.000 puntos nos dieron. Hemos subiós. Hemos subido nada más un nivel. Me hubiese gustado jugar con Falke, pero con Falke no tengo idea. O sea, nos va a dar una paliza inmensa. Vamos a volver al menú de batallas adicionales y vamos a ver qué es lo que aparece. A ver qué es lo que más tenemos por aquí. Bueno, vemos que ya tenemos hecho este desafío, que es del Vengador Oscuro, que vendría a ser Shadow Nash. Y aparte tenemos esta, que es de rápido e inamovible, que sería conseguir el traje invitado. Sería la gema número 3, que es para conseguir este traje especial para Gile. Pero bueno, como saben, nosotros no hacemos estos desafíos que son para trajes. Así que ese ha sido el desafío, amigos. Les recomiendo mucho que utilicen lo que son golpes débiles para luego enganchar alguna técnica especial del personaje con el que elijan. Y bueno, sin nada más que decir, me despido y hasta la próxima.